Continuamos en Audiencia Electrónica, este espacio semanal de actualización en tecnología y telecomunicaciones. Les recordamos que deben de durante toda la semana visitar audienciaelectronica.net. Isabel le va a poner imágenes de nuestra presencia en la Internet. Si usted quiere estar al día de la presencia que tenemos en diversos medios, puede a través del portal audienciaelectronica.net escuchar nuestra participación todos los lunes en el programa Radiar el Mismo Golpe con Don Jochi Santos. Estamos a partir de las 6 de la tarde de los lunes respondiendo por las radio inquietudes de los oyentes. Ahí ustedes ven el portal audienciaelectronica. Pero si usted por alguna razón los sábados de 10 a 11 no puede ver este espacio, puede verlo los domingos en horario diferido, pero si tampoco pudo verlo, visite Audiencia Electrónica y vea el enlace a nuestros videos, nuestro canal tecnológico en YouTube, donde tenemos todos los programas que grabamos. Están disponibles en la Internet, en nuestro canal de YouTube, visitando audienciaelectronica.net. Y si quiere ampliar muchos de los temas que nosotros tratamos cada semana, lo van a encontrar en audienciaelectronica.net, un portal obligado para usted mantenerse al día durante toda la semana. Diariamente están las informaciones más impactantes, más novedosas del mundo de la tecnología y las telecomunicaciones. Ahí ustedes ven audienciaelectronica.net, es una forma de tener contacto. Pueden escribirnos por esa vía en los enlaces que tenemos de contacto o a través de nuestro correo electrónico audienciaelectronica.gmail.com para dejarnos saber sus comentarios, sus preguntas y nosotros por esta vía cada semana responder. Nos interesa tener un contacto con ustedes, que este sea un espacio interactivo y a través de la Internet, a través del correo electrónico lo podemos lograr. Queremos hablar, ustedes saben que durante estos días se ha comentado mucho el fallecimiento del ícono, del rey del pop, Michael Jackson. Michael Jackson, esa desaparición relativamente joven de un artista con tantas condiciones excepcionales, ha generado una presencia en Internet impresionante. No solamente el día de su fallecimiento se congestionaron todos los servidores, estamos hablando que Google tuvo un alto nivel de congestionamiento, la gente buscando información, sino que también portales como YouTube tuvieron muchísimas limitaciones, sino que hay un portal que se llama eBay, que es un portal de subasta, donde ya los objetos personales de Michael Jackson tienen un valor impresionante. Estamos hablando que están valorados en millones de dólares. Ya los diversos objetos que utilizaba Michael Jackson están valorados ya en la Internet en millones de dólares. Ahí ustedes ven algunas imágenes de algunos de esos objetos personales de Michael Jackson. Los recuerdos y objetos relacionados con esta figura legendaria se han convertido en estos días en los tesoros más codiciados de la Internet, de la red, en los sitios de subasta. Por ejemplo, como eBay, estamos hablando que se ofrecen hasta 10 millones de dólares, señores, por alguno de estos objetos. Es algo sorprendente. Después de la muerte de Jackson, había más de 22 mil artículos del rey del pop a la venta. Estamos hablando que cualquier gente que logró aparar un guante de eso que él lanzaba en un espectáculo, o que le firmaron un CD o un non-plane en aquella época, inmediatamente tiene un artículo de valor y lo ha colocado. Los dominios, por ejemplo, de Internet, Michael Jackson son, o Michael Jackson ícono, están ya disponibles y se cotizan en 10 millones de dólares, señores. Y todo el que quiera algún artículo de Michael Jackson puede entrar a estas plataformas y ver cómo están valorados en sumas que son realmente millonarias. Ahí ustedes ven, estamos visitando eBay para que ustedes vean cómo hay en venta muchos artículos vinculados, algunos que eran objetos que él utilizaba, otros que son objetos que algunos coleccionistas tienen de recuerdo y lo están colocando. Eso es un portal de subasta donde usted puede entrar, usted ve cuál artículo a usted le interesa y usted le hace una oferta a la persona que lo está promoviendo en la red y a través de esa vía usted puede entonces coordinar que se lo envíen. Fíjense ahí algunos artículos que le pertenecieron a Michael Jackson, ese rey del pop, y estos artículos han tomado un valor. Realmente a veces uno se pregunta, no sé qué la gente va a hacer con uno de estos trajes orbitantes. No entiendo cómo es posible que se den millones de dólares por esos artículos, pero eso es la vida, esa diversidad, eso es el mundo. Hay gente que tiene una serie de preferencias y una serie de inclinaciones que no tienen una explicación muy sencilla, pero que le interesaría adquirir algunos de estos artículos. Y como ha generado esto muchos enlaces en la Internet, y estamos hablando de un portal de subastas en la web que es eBay, quisimos hablarles a ustedes un poco del valor que han adquirido muchos de estos artículos en plataformas como eBay. Ustedes saben lo que son 10 millones de dólares que la gente está ofreciendo por muchos de estos artículos. Algunos como esos que están ahí, que puede ser que sean de oro y tengan diamante, lo valdrán. Pero estamos hablando a veces de un guante, de un artículo que por el solo hecho de haberlo utilizado Michael Jackson ya tiene un valor impresionante en este portal de subastas online, de subastas en línea que es eBay, que ustedes están viendo ahí en su pantalla. Es impresionante el fenómeno Michael Jackson. Y como yo le comentaba, el día de su muerte, la cantidad de congestionamiento que hubo en la red, la presencia de Michael Jackson actualmente en la web, en contenido, en información, es realmente impresionante. La cantidad de información que hay vinculada a la muerte de Michael Jackson y al valor que han adquirido muchos de estos artículos. Así que dentro de lo nuevo, queríamos hablarles un poco de la presencia. Ahí ustedes ven el buscador Bing de Microsoft que ha ido ganando espacio y toda la información que hay sobre Michael Jackson en la internet, en todos los buscadores, en Google, en centros de acceso a videos. Y hay mucha necesidad de información al respecto de esta figura tan enigmática que fue Michael Jackson. Bueno, queremos hablarles también, dentro de lo nuevo, de una serie de informaciones adicionales que tenemos para compartir con ustedes. Hace un tiempo nosotros le hablábamos a ustedes de lo que fue el proyecto de una computadora para cada niño, o lo que se conoció inicialmente como la computadora de los 100 dólares. En inglés se le ha dado el nombre de One Lactop Per Child. Es una computadora para cada niño, es un proyecto que buscaba desarrollar computadores de bajo costo para masificar el uso de la tecnología en países muy... en vías de desarrollo. Y ustedes ven imágenes, por ejemplo, en países como África, en donde los niños están sometidos a una serie de situaciones que tienen una gran rapidez y facilidad de aprendizaje, están involucrados en cómo utilizar armas, en una serie de procesos que no son tan productivos. Lo que se busca es que ellos puedan tener cada uno de ellos un computador. Ese fue el primer prototipo que se comercializó de darle una computadora a cada niño. Ese fue el comercial que se utilizó como campaña de promover la computadora a los 100 dólares para que cada niño pudiera tener acceso a un computador. Esto incluso fue lo que generó el surgimiento del concepto del netbook, lo que nosotros explicábamos la semana pasada, las minilaptos, computadoras bien pequeñas que salen más económicas, y esto ha propiciado que la gente tenga mayor acceso a la computación, que mayor cantidad de personas pueden adquirir equipos. Y esto no es un asunto de moda, señores, es un asunto de que a través de estos equipos se tiene acceso a la educación, se tiene acceso a la cultura, se tiene acceso a la superación. Y lo que se busca con este proyecto es que todos los niños del mundo puedan tener un computador, y por eso quisimos presentarles esas imágenes. Incluso se está hablando ya con este proyecto de One Life to Pro Child de una evolución. Ya se habla de un pequeño software que va a venir instalado en un disco USB que va a poder utilizarse dentro del proyecto de la computadora de 100 dólares. Este software que va a venir instalado, una aplicación para este proyecto va a permitir que los niños puedan tener ahí un conjunto de juguetes, un conjunto de software y programas educativos. Son juegos para propiciar la educación. Creo que tenemos imágenes de ese dispositivo, que es un USB que va a contener un software, un programa, que dentro va a tener una serie de juegos educativos, porque la tecnología no es una moda. Nosotros mismos lo hemos comentado en diversas oportunidades, como bien lo plantea el programa en las Naciones Unidas para el Desarrollo. La tecnología no es un bien en sí mismo, es una herramienta para el desarrollo. Es una posibilidad de nosotros utilizarla para desarrollarnos, para superarnos, para que, por ejemplo, países que están en medio de desarrollo puedan generar un mayor nivel de alfabetización, alfabetizar a sus ciudadanos utilizando la tecnología y por eso proyectos como este son muy útiles. Fíjense ahí imágenes del software que viene instalado y de cómo ha evolucionado el proyecto de One Life to Pro Child o la computadora de 100 dólares es un sistema.